¿Qué tal juego amigos? Espero estén muy bien. Yo soy Karo y hoy les voy a enseñar la serie 2 de las figuras sorpresa de Playmobil de Scooby-Doo que ya está llegando a tiendas. Anteriormente ya habían sacado la serie 1 que venían en una bolsita como esta y traían su lista coleccionadora. Fueron 12 figuras para coleccionar y estas incluían figuras como son el Médico Brujo, el Fantasma de la Nieve, el Creeper, el Fantasma de la Mina, el Jinete Sin Cabeza, el Payaso Fantasma, el Buso Fantasma, el Caballero Negro, el Fantasma del Espacio, el Médico Indio, Sentuo y Carlota. Y estas figuritas todas traían un accesorio y también una tarjetita transparente con su nombre y podías retirarles el cabello, girar su cabeza, le volvías a poner su cabello y así descubrías cuál era la verdadera identidad del fantasma que se esconde. Y estas figuritas traían también unas estampas que también sacaron de mi catálogo y las pegabas aquí y así es como quedaban. Ahora la serie 2 viene en una bolsita como esta, también trae su lista coleccionadora y son 12 figuras para coleccionar, pero en esta serie incluyeron a 4 de los personajes y a 8 fantasmas. Y todas las figuras traen accesorios, también traen una estampa y los fantasmas traen su tarjetita transparente con su nombre. Aquí tenemos a Shaggy que trae un parche de pirata, trae también un mechudo, un cinturón negro y una bolsita acá atrás. Por aquí está Daphne que está vestida de karateka, trae su cinturón morado y trae un mapa. Aquí está Vilma que trae un gorrito, una bufanda, una lupa y un periódico. Aquí está Fred que trae sus guantes, su casco y su espada de samurai y también trae una linterna. Por aquí tenemos al hombre lobo que está muy lindo, tiene pelitos cafés en los pies y también trae su dona y trae su chaleco largo. Por aquí tenemos al fantasma de la bruja McCoy, ella trae una cuchara y su cabello es suavecito, se puede doblar. Aquí está la chica fantasma que trae su vestido verde, su cabello morado y trae también este farol. Aquí está Drácula que trae su capa roja y también trae su espejo roto. Por aquí está el capitán Skunkbird que trae su gorro y trae su espada. Aquí tenemos el fantasma del samurai negro que también trae su espada y trae un mapa. Por aquí está la momia que trae su nemes que es este tocado en la cabeza y también trae una lanza. Y por aquí está el fantasma de Dapper Jack Rogers que es este vaquero fantasma y trae su pistola y también su sombrero vaquero. Y al igual que en la serie 1 a los fantasmas les puedes retirar el cabello, girar su cabeza, volver a poner el cabello y revelas su verdadera identidad. Por aquí tenemos a la bruja, la chica fantasma, Drácula, el capitán Skunkbird, el fantasma del samurai negro, la momia y Ghost of Dapper Jack Rogers. Bueno juego amigos, pues espero que les hayan gustado mucho estas figuras de la serie 2 de Playmobil de Scooby-Doo. Les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!